kit 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 hay un chabón que se llama Mauricio Pinilla boludo se mueve de ma facil Si, Pinilla es el que acerró el que pegó a travesí se wyvoy, les dijo la masiva uy... ¿y cómo está acá? Ra comienzo paraqué es que fueron la masiva rebote Kevin no te olvides que cuando Kevin juega, él es el arquero Si, si, si Que grande el arquero, Pablo Porque yo tenía que ir por eso Casi la saga con la aleta de tiburón No, no, dependemos de Kevin acá Pero igual, tirá tiro al arco ese chango, ¿verdad? Vamos, acá tienen ustedes, yo me quedo un metro atrás Subí, Pablo Ahí, yo Mmm, falta de ritmo que tengo Parece mentira, pero unos días sin jugarte No, no, si, si, muchísimo Se nota cuando no juegas un par de días Hijo de puta, me lo ponen a la mocha que anda No Dale Pablo, bajo Bueno, por eso digo, voy yo Vale, ¿no? Uy, como me pasé, bol Ay, yo le agarré Y yo, y yo le agarré a lo bonito, viste No, se la toqué Ahí va Ahí va Ah, ha impresionado ¿No? Dale, dale Vale, que entra No, igual entraba, bol Lo importante era que entrara, pero no entró, bol Entraba, bol Lo dejó Lo dejó, lo dejó Lo dejé yo, me metí en el medio, ¿no? Perdón, listo Uy, qué buena salida, bol Además que sigue intacta Ahí va Ah 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 Ay, traté y no llegué, la puta Shiiiit No, 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 no Qué metro, chabón Y miráme a mí, bol Yo traté de desviársela en el remate, bol Un cálculo de medio segundo tarde Un cálculo de medio segundo tarde Mirá, igual que vos Salió igual que vos el intento mío Vayan ustedes, vos Yo estoy en la parte del arco, ¿no? No No, 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 no No, 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 no Encima Pinilla habla, bol La puta Encima que juega Rock and Lee Que se agarra Uy, la puta madre Uy, la puta madre No se diga me formando Uy, la puta madre Encima madre Se sigue quejando de todo No, 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 no Claro Qué pensaba, qué va a picar No, si querés quejate Yo no soy duro, ¿no? Jajaja Yo también me quejo de todo, bol Uh, me hice pelota con la pared Jajaja Ay, justo ha palotido el centro Cuidado, espalala acá Uhhh Bueno, buena, Pablo Una buena Una buena Es buena y buena definición Un buen Good definition Voy a subir Andando Otro Ahi mejor irá El turbo Ay, me quedo Ay, iba al arco No, no va Pero No, no hay que jabarte dentro No Ah pero regalé la pelota de una manera Ah Y ya me paso unos centímetros bueno, bueno, bueno ahí está el gol fue mío se le hizo real contra el otro report kit, kit, kit kit, kit, kit ahí va, que no lo saque uy, no sabía que venía uno no, yo venía en medio de ahí como explotaron alguien ah, el equipo está atento igual, eh el equipo está atento mira que le gané en carrera, pero subí, subí, para donde subí ay, no le pude dar fue abajo, no sé, no no, no, no vete vete, vete a mapita ah, alguien me acabo ese que la devolvió dale no, la red ah, qué suerte que Kevin lo uy, perdón ahí, ahí, ahí eso ahí está mira ah, hijo de puta sabía que me liban oh, de verdad que salga que venía otra la niña, mira, mira ay, hijo de puta el asesino de la quinta el asesino de la quinta que entré así, hérofico así que sin el aire Ahí tiene que haber uno, no sé qué entran abajo. Yo estaba ahí, pero estaba del otro lado, donde vos tiraste el centro. ¡Uy! ¡Adentro! ¡Totototón! ¡Totototon! ¡Tototón! ¡Totototón! ¡Ah! ¡Qué grande! ¿Pa' qué quiere saber eso? ¡Saludos! ¡Ah! ¡Oye que lo pusiste vos! ¡Y por favor! ¡Seguí practicando! Seguí participando es el término Se fue el carajo